Te llamaré a ver si te encuentro, prefiero morir en el intento de oír tu voz callada una vez más. Me guardaré las poesías, aquellas que te escribía, pondré el cartel de cerrado si te vas. Dime dónde irá la gaviota sin mar, escena del mes de abril, sin esas primaveras, si quieres yo te entrego el corazón. Ya no lo quiero si no estás a mirar, que sé mi nuevo pero si enamorado, quiere enloquecer, sentirte bien, te entrego el corazón. Y te regalo algunos besos, no sabes, que yo robe sin caridad de tus labios, al amanecer no sé por qué, te miento el corazón. No sé por qué. Entre lo bueno y lo malo, entre la locura y la razón, cada vez entiendo menos al amor. Tengo los dedos cruzados, llevo los ojos vendados, he presentado mi alma para no sufrir. Maldita soledad, que difícil amar, que fácil huir así, bajo la inmensidad. Si quieres yo te entrego el corazón, ya no lo quiero si no estás a mirar, que sé mi nuevo pero si enamorado, quiere enloquecer, sentirte bien. Te entrego el corazón. Te entrego el corazón y te regalo algunos besos usados, que yo robe sin caridad de tus labios, al amanecer no sé por qué, te miento el corazón. Te entrego el corazón. Te entrego el corazón. Sé que yo, sé que yo, sé que yo, sé que he sufrido pero esta garantía, es un romántico que hago en fantasías, por primera vez su amor. Te entrego el corazón. Te entrego el corazón, y te regalo algunos besos, que iluminaron tantas noches en vela. Y nos hizo arder, sin mi vez, te vendo el corazón. Quiero enloquecer sentir tu fe, te entrego el corazón